La pandemia nos cambió el mundo como lo conocimos, nos cambió la manera de aprender, nos cambió la manera de trabajar y de todo esto también gestionó un cambio transformacional en la forma en que las compañías están pensando en cómo van a operar y esto abre un universo de oportunidades para países como los nuestros, que tienen talento y que hoy no tienen oportunidades.